Círcula en redes sociales la imagen de una valla gigante en donde se promociona a Roberto Ángel Salcedo como candidato a senador del Distrito Nacional. Para quienes se oponen o a quienes les causa fricción el auge rampante y veloz de Roberto Ángel Salcedo en el PRM, hay que decirle que tienen que pensarlo dos veces, porque si lo tuviésemos como alcalde sería peor. Así de simple. Estoy hablando en el aspecto del impacto político que ha producido el arribo de su figura al PRM, pero investigando con unas cuantas fuentes nos dimos por enterados. Y esto me parece que es la primera vez que se dice en el ámbito de los comentarios políticos en República Dominicana de que la llegada de Roberto Ángel Salcedo tenía o más bien la confirmación de él en la dirección ejecutiva del partido tenía ya un sello, tenía un pacto de antemano. Y es que Roberto Ángel Salcedo de cara a las próximas elecciones iba a ser sí o sí candidato a senador. Y aquí tenemos que dividir dos cosas. Una, el cargo que no termina de llegar, que se habló después de que él rechazase la Optic, se habló de que era el Indotel, se habló de que era el Intrant, incluso el Ministerio de Cultura. Y también, también se ha hablado la Dirección de Comunicación de la Presidencia. Atención, Homero Figueroa, Roberto Ángel Salcedo pudiera ocupar tu lugar. Bueno, ahí están esos cargos. Eso no termina de llegar, pero eso está ahí. Y quiero decir con esto que a Roberto Ángel Salcedo le tocarán dos cosas. Esa candidatura a senador que ya se la garantizaron, coja esto como primicia, eso era parte del pacto y el cargo ahora en el gobierno que no se termina de definir. Lo último que sé, y esto puedo dar testimonio en el sentido de que la fuente que me lo dijo es cercana de ese entorno, que él se reunió con Nelson Arroyo. Él manda más del Indotel. La postura de Nelson Arroyo es que hasta que no le digan a dónde él va a caer, él no entrega. Ese problema está ahí. Pero yo quiero concentrarme en Farid y Raful, porque la llegada de Roberto Ángel Salcedo y el hecho de que se le prometa a la senaduría afecta los intereses de Farid porque ella no tenía, no tenía en mente seguir subiendo. Ella no tenía en mente ser candidata a alcalde, no tenía en mente ser la vicepresidenta de Luis Abinader. Ella se siente cómoda, ella se siente bien y tranquila repitiendo como senadora, pero ahora se ha encontrado con esa piedrita en el zapato llamada Roberto Ángel Salcedo, que a pesar de venir del mundo de la comedia, créanme que esto a ella, ser desplazada por Roberto Ángel Salcedo, le parece un chiste de muy mal gusto. Señores, si hay un pacto del presidente a Roberto Ángel con la senaduría, y digo presidente porque a estas alturas la única persona en el PRM que puede garantizar ese tipo de cosas no es otro más que el mismo presidente Luis Abinader, si hay un pacto con Roberto Ángel Salcedo, eso significa que a Farid le será imposible, digamos, repetir como candidata a senadora. Sin embargo, la palabra imposible a mí no me gusta. Más bien tenemos que ver que existe una minúscula posibilidad de que ella repita. Y es ahí donde yo quiero adentrarme, dándole una asesoría totalmente gratuita a Farid de Raful. De hecho, la asesoría de Aneo Di Santos para Farid de Raful. ¿Qué es lo que ella necesita para, digamos, hacer tambalear esa candidatura a senador de Roberto Ángel Salcedo, alias Robertico? Lo que ella necesita es una convención. Si bien es cierto que hay figuras del PRM que en convenciones anteriores no compitieron y aún así se les garantizó su cargo, ella sale airosa en una convención. En el entendido de que ella tiene más arrastre y más conexión con las bases del PRM que Roberto Ángel Salcedo, a pesar del desgaste que haya sufrido en el ejercicio de su senaduría en el distrito. Entendemos que Farid de Raful, en una convención, se lleva a Roberto Ángel Salcedo. Pero ella, por sí sola, luego de la primera sugerencia, ella por sí sola no tiene fuerza para promover la moción de una convención en el PRM. Es ahí donde ella tiene que acudir a algo que se sale totalmente de su marco. Es ahí donde Farid de Raful tendría que pensar fuera del cuadro. Pero tranquila, Farid, no lo hagas, que ya yo lo hice por ti. Tú necesitas un aliado. Tú necesitas hacer un pacto con una figura que tenga ese perfil, que sea capaz de agitar a las bases para influenciar y que se haga entonces una convención. ¿Y cuál es esa figura con la cual tú tienes que entenderte? De la cual tú tienes que ir de la mano desde ya. Hija mía, no es otro más que el mismísimo doctor Guido Gómez Mazara. Eso es lo que tú necesitas. Un pacto político, un entendimiento con Guido Gómez Mazara. Tú sola no vas a poder obligar a que en el PRM se haga una convención para que sean las bases las que elijan a esas figuras. No. Pero si tú te alías con Guido Gómez Mazara y de Ñapa, de Ñapa, con el ingeniero Ramón Alburquerque, y no me coja la Ñapa como despectiva, ingeniero, nada que ver, sino Guido Gómez Mazara, que va un poco, un poquito, aunque, qué sé yo, 10 o 15 años distante, pero casi la misma generación que Farid. Eso es lo que tienes que hacer. Un pacto en pro de la convención para que sean las bases las que elijan a las figuras. Pero te voy a dar, te voy a dar otro consejo, Farid. En ese, bueno, aquí tú vas a chocar, vas a chocar con los intereses seguidos. No creo que él te lo permita. Pero para ti la solución salomónica hubiera sido que esa convención sea para las figuras que están de cargos legislativos hacia abajo y que saquen al presidente de eso. Pero, de todas formas, Guido pretende competir contra el presidente. Ahora que lo pienso, mira, pídelo así, total, ya tú sabes cuál va a ser el resultado a nivel presidencial. Sin embargo, te estarías beneficiando del empuje, el arrastre y, digamos, esa figura imponente que es Guido Gómez Mazara. Vas a capitalizar todo esto para promover que se haga una convención. Además, creo que no te será difícil sumarte a Roberto Guido porque, con toda seguridad, Guido, al igual que tú, no ve con buenos ojos el ascenso de Roberto Ángel Salcedo en el partido revolucionario moderno. En síntesis, hija mía, tú necesitas una convención para poder repetir, suponiendo yo que en la misma sacarías más votos que Robertico. Y el mejor aliado que tú tienes para eso es el doctor Guido Gómez Mazara. ¿Ves, hija mía? De gratis esta asesoría. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a Viaja Tools porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precios, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con Viaja Tools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También, si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a Viaja Tools que ellos arman todo por ti y para ti porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes, amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Comenzaron los ataques contra Abel Martínez. Esto no es una defensa, esto es juego político, estrategia, juego de poder, como yo le digo. Uno va en la línea de su vida personal, su vida privada, con lo cual no estoy de acuerdo. Todas las personas que me conocen saben que soy un receloso defensor de la propiedad privada y de la privacidad, que son lo mismo. Propiedad privada y privacidad es lo mismo. La privacidad es una función del derecho a la propiedad privada. Y ya luego quizás en Terradar algún día haga algún capítulo en el cual aborde ese tema en toda su extensión. Entonces lo atacan con el tema de su vida íntima, pero también están hablando de que le cancelaron la visa. Yo debo decir que cada vez que se trata de empañar la imagen de una persona a nivel político, ese tema de la visa es uno de los que sale. Por eso cuando yo escuché eso, dijeron, es fiambre. O sea, cada vez, o sea, a Leonel, por ejemplo, yo recuerdo que se dijo en una ocasión, no hace mucho de eso, que el gobierno norteamericano le había cancelado la visa. Dos días, tres días después, no sé cómo el equipo de Leonel se agenció a eso, pero lo lograron porque vi que era para callar ese rumor. Vimos a Leonel Fernández lanzando la primera bola en un juego de béisbol de grandes ligas. Léase que Leonel inmediatamente se posicionó el rumor, salió para, qué sé yo, un juego de los metros, whatever, y ahí lo veíamos lanzando la primera bola. Y con eso se desmontaba aquello de que le habían cancelado la visa. Hay funcionarios, hay políticos a los que sí se ha hecho eso, pero siempre, siempre, cuando se comienza un ataque contra una figura pública del ámbito político, de los primeros recursos que toman es la cancelación de visa, que de hecho, ese recurso habla mal de nosotros. Y voy a decir por qué habla mal de nosotros como sociedad. Porque si a un dominicano, Norteamérica le cancela la visa, en caso de que fuera, no es, no sé si es el caso del Nintendo que no, pero si a un dominicano político, empresario, le cancelan la visa, ¿por qué tenemos que presuponer nosotros de inmediato que se debe a que esa persona transgredió leyes o hizo algo malo? ¿Por qué no podemos nosotros simplemente hacer el ejercicio de presunción de inocencia? ¿Por qué tenemos que presuponer que Estados Unidos ha emitido una sentencia justa contra esa persona o una acción justa al quitarle esa visa? ¿Por qué no podemos pensar nosotros que se debe a algo arbitrario? O sea, aquí mi crítica es a que si Estados Unidos le quitó la visa a fulano, es porque por default ya fulano hizo algo malo. No, señores, no funciona así. Pero el hecho de que hagamos ese tipo de planteamiento, lo que hace es reflejar que como sociedad tenemos un problema grave de autoestima. porque si fuésemos una sociedad saneada en cuanto a autoestima colectivo, el ejercicio crítico sería, ok, pero ¿y por qué ustedes le cancelaron la visa? O sea, ¿por qué se la cancelaron? Vamos a ver si en efecto es verdad que procede la cancelación de esa visa. Eso hace una sociedad que se respeta a sí misma. Eso hace una sociedad que tiene una valoración colectiva de saldo positivo hacia sí. Pero una sociedad en la cual cuando a una persona le quitan una visa, Estados Unidos lo que hacemos es aplaudir como focas, es una sociedad que tiene serios problemas en ese sentido. Por eso es que yo aborrezco una de las frases para mí más vacías, que es la siguiente. Me siento orgulloso de ser dominicano. Miren, yo no me siento orgulloso de ser dominicano. Yo me siento feliz de ser dominicano. Oigan bien, es diferente. Yo me siento saciado como individuo siendo dominicano. A pesar de todos los problemas que tenemos, que hacen ver como que a simple vista esta sea una sociedad de M, yo en esa misma línea te pudiera resaltar o te pudiera colocar del otro lado, del espectro, las cosas que humanamente me hacen sentir bien siendo dominicano. Repito, yo no me siento orgulloso de ser dominicano. Yo me siento feliz de ser dominicano. Yo siento que naciendo aquí el destino no me quedó, o el universo, no me quedó a deber en absolutamente nada. Y como me siento feliz de ser dominicano, no tengo la necesidad de sentirme orgulloso de ser dominicano. Porque el que dice estoy orgulloso de ser dominicano, con esa frase procura llenar un vacío e insatisfacción que tiene en su condición de dominicano, porque simplemente no se acepta. Es el tipo de persona que suele hacer un juicio y sacar una conclusión valorando o sobredimensionando más lo negativo que lo positivo. Entonces, la conclusión de ese cálculo es ser dominicano es una M, pero lo interioriza, más no lo dice. Pero para quedar bien con los demás y quizás para engañarse a sí mismo dice, me siento orgulloso de ser dominicano. Y lo repite cientos de veces. El caso más emblemático es el de Sammy. Orgulloso de ser dominicano. Pero, hijo mío, explícame la crema. Dime. Es un caso quizás farandulero, pero cuando tú lo descompones semióticamente, te encuentras con que es algo profundo, complejo. Yo me siento feliz de ser dominicano. Entonces, yo no le aplaudo al imperio. Soy capitalista y soy pro yanqui. Pero yo cuando veo eso digo, ok, perfecto. Pero ¿por qué le quitaron la visa? Explíquenme. ¿Para qué? Para yo saber, para yo tener certeza de que eso en verdad era algo legalmente procedente. No condenando a priori. Porque si es inocente, entonces, o sea, si usted es autocrítico y dice, wow, no condené moralmente a una persona inocente. Es de eso que tenemos que guardarnos. Por eso, cuando yo veo esto ahora de que a ver le quitaron la visa, recordemos que a ver le quitaron la visa, honestamente, yo lo veo como un intento desesperado. Así de simple. Un fiambre. Aún no comienza. Apenas arrancando. Pero eso es un fiambre. Si eso vino de un asesor, yo imagino que ese asesor no es extranjero. Tiene que ser un asesor del típico tipo de asesor dominicano. No lo tomen a mal, ¿eh? Porque hay dos, hay dos castas. Una troglodita. Y hay una de amigos míos, dominicanos, que son asesores brillantes. Pero hay una camada que está en el plioceno. Así de simple. Así que yo, en particular, no creo, en verdad, que a Abel Martínez le hayan cancelado su visa.